Homerae, Alcano, Estremera A mí, tienes que afuera de los muchachos, ¿verdad? Tienes que afuera de los muchachos, ¿verdad? Porque no puedo vivir sin amor A mí, hay que pensar en cariño, ¿verdad? Adiós, sin importar el lugar, pero adiós Porque de mí siempre doy lo mejor Y esa vez, que necesito calor a toda vez Y no somos dos, 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 tres, iguales A que nos prendes, todos pequeñeces A ti, por favor, ya que me voy esta noche de ti Si me preguntas a qué tal tu amor No pierdas más y no vivirás Y a mí, a mí, tienes que afuera de los muchachos, ¿verdad? Tienes que afuera de los muchachos, ¿verdad? Porque no puedo vivir sin amor A mí, hay que pensar en cariño, ¿verdad? Adiós, sin importar el lugar, pero adiós Porque de mí siempre doy lo mejor Porque de mí siempre doy lo mejor Y es a mí, que necesito calor a cada vez Y no puedo los dos, 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 tres, iguales A que nos metes, todos pequeñeces Y por favor, ya que me voy esta noche de ti Si me preguntas a qué tal tu amor No pierdas más y no me digas que a mí Dando y dando, carrega adelante Quiero que esto sea Dando y dando ¿Cómo? Dando y dando A ver adelante Quiero que esto sea Dando y dando Con el sonido de guasión Que por el fin canto bailo Dando y dando A ver adelante Quiero que esto sea Dando y dando Que te lleve beso a beso Paso a paso Dando y dando A ver adelante Quiero que esto sea Dando y dando Río, río, se abre un cuerpo ahí Conmigo ya calentado Dando y dando A ver adelante Quiero que esto sea Dando y dando Quiero que esto sea Dando y dando Quiero que esto sea Dando y dando 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 Si yo tengo un coqurecito Por eso me voy a ir calentando Por eso me voy a ir calienteando Ando y dando A ver adelante Quiero que esto sea Dando y dando Y yo tengo la casita que voy a poner un cuantito por allá por la guapo yo no estoy bendito, si me estás encariciendo así que se baila esto oye, un millón de gracias gente, muchas gracias se encaden severa con sus cosas, verdad